Me parecía importante aclarar, ¿no? ¿Qué te parecieron estas declaraciones de Florencia Arrieta ayer acá en Desayuno Americano? La verdad que a mí me sorprendió porque no la conozco a la señora, la acabo de ver por este medio y cuando la producción de su programa me llama, me contó y la verdad que me tomó por sorpresa porque no la conozco a la señora, no la conozco. ¿Es verdad que esa fue y había cinco personas? ¿Es verdad que llegó al comedor en un horario de almuerzo y que no era real la cantidad de personas que van a comer? La verdad que no, en el comedor va muchísima gente y la verdad que si ha ido, ha sido recibida como toda la gente que va y en el comedor hay muchísima, muchísima gente todos los días, ¿no? Aparte, señora, le voy a decir una cosa, ¿no? Yo no tengo nada que aclararle, yo no tengo nada que aclararle. ¿Sabe por qué? Porque yo las obras que están hechas en los piletones, el 100% es donación. Yo recibo dos subsidios del gobierno de la ciudad que están repartidos en dos veces que ahora este año aumentaron a 46 mil pesos, que lo cobro en junio y la otra lo cobro en diciembre que todavía no nos llamaron. Ahora, Margarita, ahora abordamos el tema de los fondos públicos, ¿no? Porque ese es un punto serio que tiene que ser, digamos, transparentado. Ahora, a usted le hace una comparación política, lo que Arrieto dice es que usted es la milagrosala del macrismo, que a usted la utilizan para levantar la bandera de los más humildes, de un sector popular. ¿Qué piensa usted de eso? No, me parece que la mujer está muy mal informada. Ahora, aparte, yo siempre dije, a mí jamás Mauricio me pidió que yo lo apoyara en su campaña, en el hecho de ser jefe de gobierno primero, jamás me lo pidió. Yo se lo dije un día conversando en el centro de salud con él, cuando era presidente de Boca, él me había dicho, Margarita, quisiera ser jefe de gobierno. Y yo se lo dije como una conversación que tuvimos, yo lo voy a apoyar, señor. Eso ha sido todo. Jamás me dijo, Margarita, yo te voy a poner un carro acá que te va a llevar y te va a traer. No. Fueron muchas las acusaciones. También habló del polideportivo, porque no me quiero olvidar. Lo dijo acá antes de suelo, pero para no buscar que existe el polideportivo. Estoy pidiendo que busquemos las imágenes porque ella subió a su cuenta de Twitter una foto. Sí, existe el polideportivo. Pero van los chicos, está cerrado. Está todo el día abierto. ¿Y por qué estaba cerrado? Porque ella sacó una foto donde estaban los candados. Estaba cerrado culpa de Mónica Rueja. Mónica Rueja es una de las mujeres que tiene 17 causas, que está, este... Ella ha sido una de las promotoras de la toma del parque indoamericano, donde había dos muertes. Junto con un montón de otros referentes. Después tomó los edificios que estaban haciendo, ella lo tomó, lo destrozaron cuando iba arreglando a Corporación Sur. Y tiene muchas causas. Ahí pega de... ¿Por qué estaba cerrado? El polideportivo estaba cerrado porque Mónica Rueja primero lo tenía y lo usaban como... Lo alquilaban para hacer fiesta, todas esas cosas, ¿no? Cuando la SECI, una parte del gobierno de la ciudad, decide que ese predio tiene que estar abierto para toda la comunidad, entonces ellos rompen todo lo que había, porque había una cocina, había baños, había una sala para apoyo escolar. Ellos rompen todo, después se arregla todo, arregla la SECI, una parte del gobierno de la ciudad. Y donde hay actividad todo el día, usted puede ir ahí todo, todo el día. Vamos a volver a ir, pero vamos a caer de sorpresa. Como quieras, señora. Margarita, el centro odontológico que también fuimos y todavía se estaba armando, no estaba terminado, ¿está terminado ya? Sí, ahora está terminado. ¿Está al frente del comedor? El centro de salud funciona siempre. El centro de salud funciona de lunes a viernes, de 8 a 1, donde atiende el doctor Facundo Correa, que es el doctor de la Universidad de Alagoa. ¿Y quiénes pueden ir? Todos. Porque ayer, Florencia decía que era discrecional, como que usted decía quiénes van y quiénes no. Y por eso, la ciudad no pone un centro de salud que necesitaría la zona, porque cuenta con el suyo, pero el suyo es solo para los que ustedes deciden. No, y aparte, no me voy a sentar en el centro de salud a ver quién viene y quién viene. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Margarita, ¿podemos volver con lo de los fondos públicos? Me parece que es interesante que usted pueda hacer... Usted, digamos, no sé si lo quiere contar o lo quiere decir, usted dijo que recibe dos subsidios del gobierno de la ciudad. Ah, que los corresponde a todos los comedores que hay en el ciudad. ¿Se puede saber por cuánta plata, cómo es el mecanismo, cuál es, digamos, la contraprestación? Es decir, usted recibe... Yo rindo, rindo lo que ellos nos dan y volvemos a hacer la presentación y ellos no vuelven a dar. Pero a mí me dicen... ¿Del gobierno nacional usted no recibe plata? No. ¿Pasado de la mitad del sueldo de Mauricio no? No. No, no, no. Queríamos que aclarara, Margarita, gracias por todo lo que hace. Y el otro que sí, yo he hecho un proyecto para hacer el hogar de abuelo, el jardín y un comedor en el barrio Don Mancione de allá de Añatuya. Y esa parte yo lo había presentado en un proyecto que sí, desarrollo social, me dio una parte del dinero. Después la otra parte lo conseguimos a través de donación y muchos materiales que nos donan la misma gente del pueblo. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. ¿Qué necesitan para el comedor? ¿Plata? No. Lo que necesito es un alimento no persevero y necesito que la gente vaya a conocer. Aparte, hay muchísima gente que llega al mediodía y ve que esta señorita que está ahí está muy equivocada. Y la verdad que me gustaría que conociera el comedor, lo que nosotros hacemos. Vamos a ir con Flor. ¿Qué le vamos a ir, Flor? ¿Qué le vamos a ir, Flor? ¿Qué le vamos a ir con Flor? Una sola cosa, sí. Sí. Yo voy a ir, voy a ir mañana o el lunes. Lo digo, con que una sola persona coma ahí, y seguramente hay mucha gente que necesita comer, ya basta, es un gesto. Y ya nunca usó la violencia para apropiarse de nada, nunca usó la violencia para extorsionar ni para pedir nada. Lo hace desde la humildad. Me parece que eso hay que rescatarlo. Totalmente. Yo la admiro mucho, Margarita. Muchas gracias. Gracias.